Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Pablo, apóstol de Cristo, por decisión de Dios nos prometió vida en Cristo Jesús. El hombre no tan solo fue diseñado para vivir ciertos años, sino a su imagen y semejanza, por ente inmortal. El tema de hoy, la inmortalidad. Conmigo se encuentran dos invitados muy especiales, pero les quiero dar la bienvenida a todos ustedes a Cadena de Vida. Estamos felices y contentos de compartir todas las semanas trayéndoles diferentes tópicos que sé que van a edificar sus vidas. Conmigo se encuentra el director gerente de PazAway, Giuseppe Glorioso, y nuevamente con nosotros, vía Skype, el pastor William Delgado, del periódico La Palabra. Bienvenidos a ambos. Gracias, gracias, Elaine. Gracias, William. Un placer volver a verte. Igual con Elaine, siempre un encuentro enriquecedor. Yo estoy muy contenta, muy feliz. Vamos a hablar de varios tópicos, pero el principal es la inmortalidad, es el enfoque de este programa. Giuseppe, el corazón de la familia es tan importante para PazAway. Claro que sí, claro que sí. El corazón de la familia es lo más importante porque pensamos y creemos firmemente que la piedra angular del tema de hoy, la piedra angular de la inmortalidad, es la familia. Como hablamos en estos días tú y yo, creemos firmemente que son tres las vertientes que nos llevan a ese tema tan importante como es la inmortalidad. Lo primero es el hombre. Si pudiéramos en este momento nosotros traer aquí el primer ser humano pensante que vivió en la tierra hace millones de años, le diríamos, mira, somos testigos nosotros de lo que tú pensaste el primer día de la inmortalidad. Después de millones de años, aquí estamos nosotros. El fruto de ese progreso que nos lleva hasta ahorita y que nos va a llevar muchísimos miles de años más. ¿Qué nos diferencia de los otros animales? Porque igual ese suceder de generación en generaciones le ha sucedido a las otras especies. Lo que nos hace diferente a nosotros es la familia y el amor de la familia. Y unado a eso, nuestras creencias de fe. Esos son los tres pilares de la inmortalidad. Eso es lo que realmente creemos y vivimos. Y eso es lo que Passaway está tratando de transmitir. Unado a eso, con el nombre del programa en el cual orgullosamente estamos, la cadena de vida. ¿Qué es la cadena de vida? Yo en este momento soy abuelo. Tú eres madre, todavía no eres abuela. ¿Verdad? Así es. Y ese es el traspasar de generación en generación nuestras creencias, nuestras experiencias, pero sobre todo nuestro amor. Es muy importante. Todos somos conscientes del amor que damos, pero realmente creo que a veces se nos escapa y no somos conscientes del amor que recibimos. El amor que en este momento le damos a nuestros hijos. El amor que en este momento le damos a nuestros nietos. En determinado momento en el pasado lo recibimos nosotros. Entonces, así como tenemos la esperanza, el deseo de que las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, a lo mejor hasta nuestros bisnietos, el deseo principal es que no se olviden de nosotros. Hay una carga genética que la heredaron de nosotros. Hay unas vivencias, unas enseñanzas que la heredaron de nosotros. Y así como sería triste pensar que ellos no se acuerden de nosotros, tenemos que unirlo en fomentar ese sentimiento que nos une con aquellos que igual nos dieron el amor, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, allí es donde interviene y donde se materializa el nombre de este programa. Cadena de Vida. Nosotros, tú y yo, nuestros hijos y nuestros nietos, somos eslabones que día a día, generación tras generación, se fue uniendo. Pero entonces, no rompamos esa cadena sin que nuestros hijos y nuestros nietos conozcan a nuestros padres, conozcan a nuestros abuelos y puedan manifestar ese amor familiar que a la larga es una de las piedras angulares de la inmortalidad. Eso es nuestra creencia. Pastor, Dios nos hizo eternos. ¿Puedes elaborar sobre esa área de la parte bíblica? Claro que sí, con el saludo para Elaine, con el saludo para Giuseppe, con el saludo para toda la audiencia que a esta hora está con nosotros. Efectivamente, como lo decíamos hace un momento, como lo decía Giuseppe, con la línea Elaine, el hombre fue creado precisamente con ese objetivo de ser eternos, ser inmortales. Y hay un dato curioso que quisiera tomar en esta mañana, si me lo permiten, en este momento, y es que hay una compañía que se llama Microsoft, muy conocida, y ha anunciado que en 10 años aproximadamente va a curar el cáncer. Y esa empresa de software, curiosamente, no es una empresa biomédica, precisamente, pero sí está en este momento intentando crackear, hablando en términos clínicos, el código genético de las células cancerígenas, y reprogramarla. Eso dice una revista científica. Y, ok, el hombre ha sido creado por Dios, y la inmortalidad, dice la Biblia, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, dice Ecclesiastes 3, 3, 11. Dios creó el ser humano para que viva por la eternidad, para que su alma sea inmortal. Qué importante es lo que estamos hablando, porque estamos hablando de lo que Dios creó, el hombre, y en su faceta natural, en su faceta humana, y después en la faceta eterna. Ahora hablando del espíritu, del alma y del cuerpo, que mucha gente siempre trae a pensamiento cuando hablamos de la inmortalidad. Pastor, elabórenos sobre esto. Es precisamente lo que la Biblia dice acerca del alma. Es necesario tener al menos una ligera noción de lo que es, ok, el alma como tal. Según los griegos, se dice que el alma es la esencia del ser, y está puesta por tres elementos. Uno de ellos es la conciencia, otro elemento es el intelecto, y en tercer lugar, la voluntad. Así, la conciencia es el asiento, es la base de nuestra vida emocional. Sentimientos allí, encontramos con sentimientos como el amor, pero también el dolor, el gozo, la alegría, pero también la ira. Y eso es donde está precisamente radicados, donde los encontramos en nuestra conciencia. Toda decisión que tomemos en la vida, sin importar lo que sea, es influenciada de mayor o menor grado precisamente por nuestra conciencia. Decía que, en segundo lugar, el intelecto, y es el asiento de nuestra mente y de nuestra razón. Todo el conocimiento que poseemos, es decir, la forma académica, la formación que recibimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, se inscribe o se instala allí, dentro de ese mismo campo que se llama intelecto. Y, por último, tenemos la voluntad. Tenemos el poder para decidir por nosotros mismos. Todo eso forma parte del alma. Y somos los únicos seres en el universo, somos los únicos seres en el universo que tenemos la facultad de elegir. A eso también se le llama libre albedrío. Pastor, qué interesante está lo que acaba de explicar, porque muchas personas no conocen las profundidades de los términos bíblicos, lo que Dios diseñó. Y ahora, sabemos que el pecado hace que el hombre se deteore. ¿Cómo es eso que la inmortalidad, en este caso, del deterioro, del hombre, es efectiva? Bueno, como estamos me instando ahora más temprano, en Hebreos 9.27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio, eso a causa del pecado. La Biblia dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Fueron destituidos de la gloria de Dios. Aún los ángeles que pecaron también fueron destituidos de la gloria de Dios. Y ya ahí entramos en otro terreno espiritual. Los ángeles, estamos hablando del lucero de la mañana, o del luz, que pasó a comer, que dicen Lucifer. ¿Por qué? Porque también pecó. Y el alma, mejor, el ser humano, por causa del pecado, de la desobediencia, de la transgresión, también pecó. Y por esa causa, su cuerpo empezó a morir. Y por esa causa, la Biblia dice que Dios le destinó a los hombres en su vida física aproximadamente 120 años. Es lo que dura una persona sobre la tierra. No es más, sin embargo, su alma sigue siendo eterna. Cuando la persona fallece, cuando la persona muere, ¿morirá qué? A estar en la presencia de Dios. A estar precisamente en lo que nosotros llamamos, en el cielo, en la presencia de Dios. En esa muerte espiritual, precisamente que trae la consecuencia de la muerte física, ¿sí? El alma sigue viviendo, pero está en nosotros decidir si estamos con Dios o estamos lejos y apartados de Dios. Ahí es precisamente nuestra capacidad de elegir. Somos los únicos seres en el universo que tenemos ese privilegio. Y nosotros hacemos decisiones muy pequeñas en la mañana. Tomamos café o chocolate. Desayunamos pan o tostada. Es decir, tomamos decisiones muy simples, muy sencillas. Pero hay una decisión trascendental que definirá nuestra estadía en el cielo o en otro lugar, un volcado de la presencia de Dios. Y está en nosotros decidir precisamente que nuestra alma siga viviendo por la eternidad o definitivamente esté en un estado, como se le llama, precisamente de muerte espiritual. Realmente, realmente es así, porque lo que tenemos una creencia de fe, creemos en el más allá. Creemos que no se muere con la muerte física nada más. Refiriendo un poquito a lo que el pastor manifestó de Microsoft, que dijo que en 10 años iba a curar el cáncer. No hay que confundir la longevidad con la inmortalidad. La longevidad, el hombre cada día, con la ayuda de la ciencia, con la ayuda de la buena alimentación, con la ayuda del ejercicio, va a lograr vivir más. En los siglos pasados, la expectativa de vida eran 60 años, 65 años. Ya consideraban que una persona era anciana. Hoy en día, hablamos de 90, 95 años. Bueno, yo soy de un pueblo en Italia, tiene 4.000 habitantes y hay 10, 15 personas que son mayores de 100 años. Esa es la longevidad. Pero, ¿qué es apuntar hacia la inmortalidad? Apuntar hacia la inmortalidad es alimentar el espíritu. Y repito, la piedra angular de la inmortalidad es la familia. La familia, el amor familiar que allí se cultive, el pasar ese amor familiar y ese respeto a nutrir el alma de padre a hijo a nietos. Pero esa cadena de vida, repito, como dije anteriormente, hay que cultivarla, hay que concientizarnos de eso. Y repito una vez más, no podemos esperar que nuestros hijos y nuestros nietos el día de mañana se acuerden de nosotros, si nosotros no cultivamos esa costumbre de acordarnos de los que nos dieron amor a nosotros. Ese mismo amor que nosotros ahora estamos transmitiendo a los hijos y a los nietos. Esa es la importancia de la inmortalidad. ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque estás hablando de lo que nosotros dejamos aquí como herencia. Correcto. El amor, el respeto, el cariño, lo que brindamos para nutrir a esos seres que nos rodean y que nos aman. Y también la importancia de cuando nosotros partimos de este mundo, a dónde va nuestra alma. Sigue en la eternidad, en la presencia de Dios, pero hay que tomar una decisión, pastor, para poder lograr eso en el ámbito espiritual. En el ámbito natural, sí es importante pensar en aquellas personas que vinieron antes de nosotros, la cadena de vida, las personas que en realidad comenzaron para que nosotros hoy en día estuviésemos aquí. Y nosotros también seguir esa cadena de vida con nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones venideras. Es importante compartir y también pensar de que un día ellos también nos van a recordar. Como nosotros estamos recordando a nuestros antepasados, nutriendo a los que están en el presente, a los que nos rodean. Ese es el aire, ese es el aire justamente es la esencia de Passaway. Más allá del dolor que pueda surgir de acordarnos de las personas que fallecieron. No, no hay que sufrir en el recuerdo, sino hay que acordarse de los momentos vividos, de la enseñanza que nos dieron. Amén, la carga genética que recibimos. Todos somos fruto de una carga genética que nuestro antepasado nos dieron. Y esa carga genética se la pasamos a los hijos, se la pasamos a los nietos. Pero eso es algo netamente animal, netamente reproductivo. Hay que alimentar el espíritu. Y el espíritu a su vez hace que nuestra alma sea inmortal. Celebrando, ¿qué? Celebrando la cadena de vida, aportando cada uno de nosotros un granito de arena, un eslaboncito. Esto que pasa a los hijos, que pasará a los nietos, sin olvidarnos que hay eslabones que están atrás de nosotros. Y que es bueno celebrarlo y es bueno participarlo a las generaciones futuras. Para eso nació Passaway. Para celebrar la vida, para celebrar el amor familiar y para celebrar la cadena de vida. Y Pastor, también nosotros venimos de un linaje. Venimos también, bíblicamente, de un linaje. Y yo quisiera que elaborara un poquito sobre eso. Así es, Helen, como lo dices, tenemos una genética en nuestra carne, en nuestra ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu de Dios mismo. Él, cuando creó al ser humano, a diferencia de todas las plantas, de los animales, se untó las manos de polvo, de tierra, y hizo al ser humano. Y luego que lo hizo, dice la Biblia, que sopló en su nariz aliento de vida, su esencia, su espíritu, lo sopló. Y fue, dice la Biblia, o el hombre, un alma viviente. Y bien, bien, precisamente lo explicaba Giuseppe, el caso de la longevidad, que es precisamente en la Biblia también. El caso de Matusalén, que vivió 969 años. Y muchos otros patrocinadores que vivieron una vida muy longeva, precisamente. Pero el caso más curioso, hablando de longevidad en medio de este tema de inmortalidad, fue el de Matusalén. Repito, 969 años. Otros vivieron 400, 300, pero poco a poco, ese tiempo, precisamente como lo mandaba Giuseppe, fue acortándose. Y ahora, por más que logremos vivir, van a estar viviendo unos 120 años, aproximadamente. Esta vida física que nosotros estamos viviendo, es un escalón, más bien una preparación para vivir la vida. Seguir viviendo una vida eterna, en la presencia de Dios, o, de lo contrario, alejados de ella. Y entonces, uno, el ser humano, de manera activa, elige dónde vive, dónde va a pasar eternidad. Pero si lo quiere de manera pasiva, también por default, como se dice, simplemente va a pasar en otro lugar, que es completamente lejos de la presencia de Dios, a lo que también la iglesia nos llama la muerte espiritual. Pero es importante que tengamos en cuenta, lo que Giuseppe también anota, que es importante que nuestra familia dejemos, precisamente, sembremos ese legado, esa herencia, por dónde vamos nosotros a estar en la eternidad. Y, claro que sí, como es el slogan, precisamente, de Passaway, vivirán mientras los recordemos. Y esos seres queridos, esas personas que se nos han adelantado a la eternidad, bien, es importante que los homenajemos, que les brindamos, no culto, que es otra cosa diferente, pero que sí, la Biblia dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, es decir, a nuestros ancestros, estén vivos o no lo estén. Y es importante que les dediquemos un tiempo especial para celebrar su vida. Así es, Pastor. Y vamos ahora a un versículo bíblico que me encanta, que es Juan 11, 25. Es importante reconocer que Dios, en ese versículo, explica que sí somos inmortales en Él, porque Él es la resurrección, es la vida, y si crees en Él, aunque muera, vivirás. Desde siempre se ha dicho que uno se muere dos veces. Se muere cuando fallecemos, simplemente, por vejez, por accidente, por enfermedad, por lo que sea, se muere. Pero la segunda muerte es cuando las personas que nos conocieron se olvidan de nosotros. Esa es la segunda muerte. Está muy bien representada una obra magnífica de Disney, que es Coco, en donde se ve una persona que no se acuerdan de él y simplemente desaparece. Entonces, eso no lo queremos. Queremos vivir a plenitud, vivir sanamente, vivir respetando las leyes del hombre y las leyes de Dios, alimentar nuestro espíritu para que en el más allá podamos resucitar, llegar y abrir la puerta de la inmortalidad que Jesucristo tanto nos enseñó. Jesucristo puso en cada uno de nosotros una semilla, la semilla de Él mismo. Jesucristo hizo al hombre a su imagen y semejanza. No lo defraudemos, simplemente. Pero no solamente no defraudemos a Jesucristo. No defraudemos ese legado que cada uno de nosotros tiene en esta vida. ¿Y cuál es? ¿Simplemente reproducirse? No. Reproducirse alimentando el espíritu. Reproducirse, y al humor sonaré un poco repetitivo, reproducirse alimentando esa cadena de vida. Y no ser miserable de solamente ver los eslabones que tenemos adelante. Hay que ver los eslabones que están detrás de nosotros. ¿Cómo lo vemos? Participándolo, alimentándolo. Y para eso surgió Passaway realmente. Passaway más de ser una página de internet, es una página que celebra la vida, que celebra el amor, que celebra el recuerdo, el recuerdo transmitido de padre a hijo, de hijo a nieto, y así sucesivamente. Para eso está Passaway. Espero que lo entiendan, espero que lo vivan, y espero que lo usen, y se sientan satisfechos con el servicio. Giuseppe, también Jesús, nuestro Padre Celestial, habla de la segunda muerte. Pastor. Sí, también la Biblia habla de eso mismo. Y es algo precisamente que tiene que ver con lo que estaba diciendo Giuseppe. La segunda muerte precisamente es esa a la que despertamos cuando pasamos más allá. Se trata de hacer memoria. La misma palabra lo enseña, que debemos hacer memoria, y Giuseppe lo anotan muy bien. Hay que acelerar la vida de nuestros ancestros, hay que acelerar la vida de las personas que se adelantaron a la eternidad, o que ya no están. Y que nosotros somos, son precisamente, esa figura es muy importante, somos un eslabón en esa cadena de vida. Correcto. ¿Por qué no? Se le da la vida. Hay personas que lo confunden con el culto a los muertos. Es completamente diferente. No. El Evangelio comienza así. El Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Lucas, comienza de esa manera, explicando la genealogía de Jesucristo, y recordando, como dice Giuseppe, esas personas que fueron antes de nosotros. Y explica la genealogía hasta Adán. Hasta Adán. Y la línea geológica, la línea de descendencia de Adán, eso lo explica de Mateo, y la descendencia por la parte de María, en este caso, que es la genealogía también, tanto por un lado como por el otro, precisamente, de María, de José, y cómo Jesucristo vino precisamente a ser, a cumplir, siendo el Mesías, esa, esa encomienda, esa Navidad, que precisamente estamos celebrando por esta época. Y es eso, la genealogía, recordar precisamente, quiénes son nuestros ancestros. Y la Biblia está llena de las genealogías. Mateo, hijo de Alfeo, hijo, y siempre Dios también se presentó de esa manera. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, siempre recordando de dónde venimos, porque formamos parte de esa cadena de vida. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pues quiero tomar este momento para darle las gracias por estar con nosotros, compartiendo un tema tan importante, y la verdad que ha sido un tiempo edificante. Me ha encantado, y yo sé que a todos ustedes, y yo quiero, pues en este momento disculparnos, porque la conexión del Pastor William Delgado, pues ha sido un poquito, en el sentido de que ha habido la imagen un poquito paralizada, pero la voz, todo se escucha muy bien. Hay veces eso sucede, y quiero tomar este momentico para disculparnos por esas inconvenientes. Quisiera que en estos momentos nos pudieran compartir los contactos. ¿Cómo es que las personas que nos escuchan y nos ven pueden contactarlos? Empezando con Giuseppe. Mira, contactar a Passaway es muy fácil. Es una página digital www.passaway.org. Al entrar allí, van a poder accesar todos los servicios que se ofrecen, se podrán registrar, se podrán subir los seres queridos, se podrán subir fotos, videos, comentarios, pero lo importante es, el AINE, que al participarlo a nuestros conocidos, ellos pueden visitar, así como se va al cementerio a llevar un ramo de flores, que el día siguiente ya está en marchito. No, puede visitar en la página un ser querido, y simplemente decirle, no acordamos de ti, no vas a morir, porque no estamos acordando de ti, no estamos acordando de tus ejemplos, de tus anécdotas, y te recordamos con amor y con respeto. Y eso lo pueden hacer todos los días. ¿Te acordaste de un ser querido, de un abuelo, de un padre, de una madre, de un tío, que compartió un periodo de vida, tuviste un contacto, y en la mañana te paraste y te acordaste de él? Te mete en internet, te mete en www.pasaway.org, y está publicado allí, tiene la foto, y simplemente decirle, mira tío, mira papá, mira abuelo, anoche soñé contigo. O sea, no estás tratando de comunicarte con él, simplemente estás manifestando, un pensamiento, estás dando como una velita de recuerdo, hacia esa persona que falleció. Porque tú agarras un ramo de flores, y lo llevas al cementerio, sí, ok, está frente a la tumba, tuviste un pensamiento interno, que le manifestaste, mira papá, mira abuelo, me acuerdo de ti, lejaste las flores, al día siguiente ya estás marchita, y no es nada. Pero le deja un pensamiento, que seguramente con el pasar del tiempo, tú mismo, lees las cosas que le escribiste, y te puede traer una alegría dentro de tu corazón. Y es una vida que sigue viviendo. Y esa es cadena de vida. Qué lindo. Eso es lo que Cerebra Passaway. Amén. La vida, el amor familiar, el recuerdo de nuestros seres queridos, así como anhelamos que nuestros seres queridos el día de mañana, se acuerden de nosotros. Acuérdense que el amor que nosotros damos estamos conscientes, pero el que recibimos a veces se nos olvida. Tú que quieras a tus hijos, tú que quieras a tus nietos, tú recibiste ese amor de tus padres y de tus abuelos. Mantén y nutre la cadena de vida. ¿Cómo? Con Passaway. Eso es el aire. Así es sencillo. Así es. Pastor. Bueno, encontrar a William Delgado, en mi sencillo, arroba William Delgado G, en Instagram, William Delgado Gil, y eso es que sí, por supuesto, también en www.periodicocristianolapalabra.com Aquí también puede usted enviarnos sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, con todo lo que usted necesite saber. Arroba William, Delgado G en Twitter, en Instagram, William Delgado Gil, escriba www.periodicocristianolapalabra.com Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan la cadena de vida y sigan viendo el programa Cadena de Vida. Aquí los amamos, aquí los amamos, los bendecimos y no olviden en contactarnos para que conozcan más de nuestros invitados y también si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún tema que ustedes quieren escuchar, que quieren que traigamos a conversación, pues aquí estamos para servirles. Los amamos, los bendecimos y hasta muy pronto. Bye bye. Hasta luego. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pasaway o al 1-855-Pasaway o escríbenos al correo info arroba pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.